Con el fin de compartir experiencias, mujeres emprendedoras de Bluefield, Genoteca y Matagalpa sostuvieron un encuentro en la Perla del Setentrion. El encuentro tiene como objetivo que las mujeres expresen y den a conocer todas las actividades que han venido desarrollando. Hoy son parte de los diferentes programas que impulsa el buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, tenemos mujeres protagonistas del bono. Para las participantes del encuentro organizado por el Ministerio de Economía Familiar este es un espacio muy importante para fortalecer sus emprendimientos. Con el Ministerio de Economía Familiar el apoyo ha sido a través de las ferias, a través de cada evento que se organiza, entonces ellos se comunican conmigo, me preguntan si puedo asistir porque a veces no se puede y ha sido un apoyo bien grande para todos. Y así verdad, no tenemos que andar buscando el día, quien nos dé un día de trabajo para comer, sino que nosotros somos los dueños de nuestro negocio y gracias a Dios primero y gracias al gobierno y a la compañera Rosario que nos ha apoyado en todo esto y yo creo que vamos a seguir adelante. Con imágenes de Erick Davila les informó Katy Tatiana Mendoza. Gracias. Gracias.